Esta comisión que vamos a conformar tiene que ser una comisión que actúe con absoluta responsabilidad como legislativo. Obviamente se van a deslindar responsabilidades políticas, porque si vamos a esperar que todos los asuntos terminen en la vía judicial, eso sería para todos los otros casos también de los que a veces se pone en cuestión. Por lo tanto, estamos en una fase de pensamiento objetivo, por lo cual creo que se tienen que hacer bien los deslindes. Yo pido como vocero la acumulación de la moción de orden 5032, 5024, 5053, y como hay que delimitar, yo pido, señor presidente, para que en el caso de Puno, siendo complejos, recién hoy día se están haciendo los funerales por los 18 casos, de por sí Puno es complejo, se incorpore el caso de Puno hasta la fecha de todos los hechos y acontecimientos que se hayan dado, presidente. Gracias por ver el video.